Muy buenos días a todos, bienvenidos en este nuevo vídeo de Colombiadito. Hoy estamos en Pereira, detrás de mí. Yo tengo la estatua de Simón Bolívar, el libertador. Está aquí desnudo sobre su caballo porque eso representa la libertad, la libertad de las desnudes. También tenemos las banderas de los países que Simón Bolívar liberó en su época. Entonces Venezuela, Colombia por supuesto, Ecuador y Panamá. Panamá que hizo parte de Colombia en cierta época. Entonces aquí la plaza principal de Pereira. Pereira que para mí es una de las ciudades más interesantes que visitar en Colombia. Es la capital del Ere Cafétero. Está entre Manizales y Armenia, lo que hace que es un punto estratégico para un turista, para un viajero que quisiera conocer el Triángulo del Café. También está muy cerca de Salento, de Marsella, de Finlandia, que son pueblitos muy bonitos, del Valle del Cocora, donde vamos a ir mañana. Y de eso les voy a subir otro video también. Algo que a mí me encanta en Pereira más que todo es la gente. La gente aquí es muy acorredora, muy rentil. A la gente de Pereira les gusta compartir su cultura y mostrarle a la gente, a los turistas, a los extranjeros lo mejor de su país y de su región. Entonces realmente es un buen plan. También por aquí se pueden encontrar dos cosas por cada esquina de la ciudad. Son chantaduros, chantaduros son como unas frutas pequeñitas de color narenra, que supuestamente tienen un poder afrodisíaco. Entonces puede ser un buen plan, lo pueden probar. Y otra cosa, hay café por todos los lados. Aquí se puede comprar tinto, tintico, por cada esquina. Y bueno, es el lugar emblemático del café porque estamos por la capital del Ere Cafétero. Entonces les invito a venir a conocer a Pereira. Y si tienen preguntas, me ponen comentarios, me mandan sus preguntas y con gusto. Bueno, yo les atenderé, yo les responderé. Como yo les decía, aquí la gente es súper acorredora. Entonces no se lo pierdan. Nos vemos pronto en otros videos. No duden en compartir este video con sus amigos que quisieran conocer Colombia o que todavía tienen dudas de si van a viajar o no. Y también con sus amigos colombianos para que sepan que hay full francófonos que están enamorados de su país. Hasta pronto.